Para ti papá Al único merecedor de honra y gloria La alabanza por los siglos de los siglos Amén Me acerco ante tu presencia solo admirándote mi Dios Imaginando un día estar frente a ti, cantarte santo hoy Quiero expresarte mi gratitud En esta alabanza, este ritmo en adoración Dios de mi justicia Dios de mi salvación Respóndeme cuando clamo a ti Jesús, tu eres mi roca fuerte, mi escudo y mi sustento y mi libertador ahora y por siempre Me acerco ante tu presencia hoy en día, no como antes con las manos vacías Sé que es cierto, sin ti nada es real, tú eres todopoderoso, eres sobrenatural Porque tú eres rey de reyes y señor de señores Porque tú eres digno de que todos te adoren, maravilloso, grande en excelencia, maestro de misericordia Aunque te niegue la ciencia, yo seguiré creyendo en el que resucitó al tercer día Aquel hombre grandioso igual llamaba a un mesías, el que con su mano calmó la tempestad El que cambió mucha vida dentro y fuera en mi ciudad Unipotente, y como no creer en ti, si cada paso te doy, yo sé que no es por mí Unipotente, y como no creer en ti, si cada paso te doy, yo sé que no es por mí Dios, de mi justicia Dios, de mi salvación Respóndeme cuando clamo a ti Jesús, tú eres mi roca fuerte Mi escudo y mi sustento Y mi libertad adora ahora y por siempre Y como no adorarte Si tú has hecho grandes cosas en mi vida Tú lo diste todo cuando yo no valía nada Me sorprende de tus maravillas De lo grande y lo milagro que tú has hecho en mi familia Te sigo adorando, te sigo alabando La honra y la gloria aquí te las sigo dando Y quien como él, quien como él Ya llegó a la su gloria y su poder Quien como él, quien como él Si no ha existido ni existirá otro como él Dios grande, Dios único Si tú no estás aquí ¿A quién puedo adorarle? A nadie No hay nadie más que ti, Señor Dios, de mi justicia Dios, de mi salvación Respóndeme cuando clamo a ti Mi Jesús Tú eres mi roca fuerte Mi escudo y mi sustento Y mi libertad adora ahora y por siempre Porque él es un Dios único Un Dios real Poderoso y digno alable M.G. Venía el M.U.C. 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 Gracias.